Nos encontramos en el patio de mi casa y quisimos preparar un ajiaco santafereño hecho en carbón para que le dé ese toque especial. Para agilizar el proceso, ya el carbón lo tenemos prendido. Lo soplamos un poco con una tapa plástica para que quede al rojo vivo. Luego, vamos a colocar una olla a calentar con 2 litros de agua. Como recomendación que su olla sea con los agarraderos metálicos, ya que si son de plástico se le van a derretir. Por este lado tenemos una pechuga de pollo bien limpiecita que pesa aproximadamente un kilogramo. La agregamos a la olla y pasamos a picar una mazorca de maíz. Esta la vamos a ir picando en rodajas no tan gruesas y la agregamos directo a la olla. Ahora, aquí tenemos un buen puñado de huascas. Esta planta también es conocida en otros países como estrellita, mercurial, adán chico, chía real, manzanilla silvestre y quelitillo. La mitad de este puñado de huascas vamos a ponerlas en una hoja de mazorca, ya que aquí vamos a hacer un atado. También vamos a agregarle una rama de cebolla larga. Envolvemos bien y con un pedacito de la misma hoja de mazorca vamos a amarrar. Esto lo hacemos para que sea más fácil extraerla cuando ya esté cocida. La agregamos a la olla y seguido a eso le pondremos una cucharada de sal. Tapamos y vamos a dejar hervir hasta que la pechuga esté bien cocida. Han pasado unos 30 minutos aproximadamente y ya esta pechuga de pollo está lo suficientemente cocida para proceder a retirarla. La sacamos de la olla y vamos a colocarla sobre un plato. También le retiramos la piel que tiene la pechuga y procedemos a abrirla un poco para que se enfríe lo más rápido posible, ya que necesitaremos desmecharla muy bien. Ahora, aquí en este recipiente tenemos tres tipos de papa. Papa sabanera, papa pastusa y papa criolla. Las cantidades exactas las dejaremos al finalizar el video para que la noten. Primero, vamos a pelar la papa sabanera, ya que esta al ser un poco más dura lleva un tiempo diferente de cocción. Luego de que peleemos la papa, vamos a partirla en rodajas no tan gruesas, ya que de esta forma se prepara la receta original del popular ajiaco. Aprovechando que las primeras huascas que agregamos ya botaron todo su sabor, vamos a sacarlas de la olla. Agregamos la papa que acabamos de picar y nuevamente volvemos a agregar otro atado de huascas y cebolla larga. Tapamos nuevamente y vamos a dejar cocinar por un tiempo de 10 minuticos, mientras tanto vamos a hacer el mismo proceso con la papa pastusa. Igual, la pelamos muy bien, la partimos en rodaja y apenas hayan pasado los 10 minutos, la agregamos a la olla. Mezclamos un poco y nuevamente dejaremos cocinar por 10 minutos más. La papa criolla no la vamos a pelar. Esta la quitaremos solamente las imperfecciones y la cortamos en rodaja. Apenas hayan pasado los otros 10 minutos, la agregamos a la olla. Mezclamos para integrar muy bien y aquí en este punto el aroma de este ajiaco ya empieza a llamar la atención. Que lo diga nuestro amigo Oreo. Vamos soplando el carbón para que esté al rojo vivo y nuestro ajiaco se cocine lo más rápido posible. Cuando veamos que ya la papa criolla está blandita y empezó a deshacerse, le damos una mezcladita y aprovechamos para agregarle un puñadito de pechuga desmechada. Eso es para que agarre aún más sabor este rico ajiaco. También vamos a aprovechar para nivelar el punto de sal si en caso tal hace falta. Nuevamente mezclamos y dejaremos cocinar por 10 minuticos más. Y listo, hemos terminado la preparación de hoy. Podemos bajar la olla del carbón y servir esta rica receta. Viene en el aspecto con el que nos quedó y su aroma ni se diga. La forma como se sirve el ajiaco es como lo ves en pantalla. Que cada cucharonado que agregues al plato vaya bien cargado de papa y bastante caldo. Ya para complementar le ponemos un poco más de pechuga desmechada. Si o si vamos a ponerle unas 4 o 5 alcaparras. Y finalmente un buen chorro de crema de leche. Y ahora si estaría listo este rico ajiaco para ser degustado. ¿Qué les parece? Obviamente su acompañamiento tiene que ser una buena porción de arroz blanco y una rodaja de aguacate. Que en preferencia esté como esta preciosura que les muestro aquí. Hemos terminado el almuerzo de hoy. Gracias por ver el video hasta el final. Vuelvo y les recuerdo, todos los ingredientes exactos estarán al finalizar. Como siempre les digo, yo soy Ricardo. Acompañado de mi linda esposa Juliana. Persona encargada en preparar cada una de estas delicias. Dios los bendiga. Y recuerden que solo lo viste aquí. En recetas para toda ocasión. Chao, chao. Hemos terminado nuestro ajiaco. Ahora vamos a dar el visto bueno a ver qué tal. De presencia se ve genial. Entonces vamos a probarlo. Ay, qué rico. Se ve deliciosísimo. Y ese toque del carbón, uf. Esa alcaparra le da un sabor mágico a este ajiaco. No se les olvide acompañarlo con arrocito blanco, un aguacate y su almuerzo le queda genial.